y aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros activa la campanita deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido cambio y fuera de regreso con este palo de guayaba gracias por la sintonía sintonía bolas y tú ni qué pasó yo le pregunto un padre a un padre brasileño que si era verdad que en brasil hacían el amor a oscuras esta tarde estaba teniendo una conversación con mi querido amigo y hermano eddie herrera felicitándole por el éxito de si ella me lo pide y estaba estoy muy contento por lo que está pasando con el tema y ahí eddie me dijo que le encantó el vídeo que le hicimos que quiere volver a chao estamos hablando para un conciertito nuevo en coreano para el vídeo sí y me dijo que ve cambifuera que él entra youtube a ver cambifuera o sea que un abrazo para eddie con el permiso de su esposa y me quedó de avisar y él dijo mira ahí veo que van para medellín y está súper y oye lo que él me dice me dice eddie que me va a avisar cuando él tenga un concierto en colombia para que nosotros armemos un viajecito con él con la boleta de su concierto incluida está bueno y nos vamos para colombia con eddie me gusta a eddie le podemos decir señores para pegar cambifuera en colombia pero me gusta me gusta el sapodo de bobby para empezar y trimetral allá en colombia hablando de colombia del 14 al 19 ay si vamos para medellín con nuestros amigos de vacaciones wow así que quedan pocos cupos así que vayan y llamen para que reserven el de ustedes ya yo tengo tengo mis papeletas hay que ponerle tiene que ponerle más señores que yo fui a colombia la primera vez que yo voy a colombia llego a bogotá voy a una filmación me hospedan en un hotel todos los gastos pagos viáticos y un hotel pero bien porque voy a una filmación me han contratado para como una estrella de tratados si 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 una estrella me pasan a buscar con un chofer por el aeropuerto pero todo bien todo élite y cuando llego al hotel me llaman mira baja que te hemos traído tus viáticos aquí al lobby del hotel y yo bajo no 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 fue con Panamericana pero por qué que ustedes empiezan a mencionar mira y cuando yo veo que ese tigre viene con ese saco de cubal ay Miguel cuando este hombre me ha entregado que 600 mil pesos que yo hago así yo digo eso que no lo cuente que no lo cuente que no lo cuente pero que yo veo este bollo de cubal que yo digo eso no mi hermano gracias está todo bien aquí está todo en orden yo digo bueno parece que este tipo se equivocó cuando agarro y digo yo bueno déjame yo para bajar la emoción déjame beberme un refresquito y cuando voy a buscar el refresquito que me dicen y le digo dame un refresquito ahí al favor me dice el tipo de que como no hermano son 50 mil pesos y yo hago el cojón me quedo en 550 tú sabes que cuando yo viajé a Colombia la última vez no existía esto de de los celulares pero no estaba esto de Whatsapp nada de eso videollamada nada de eso entonces yo tenía para comunicarme yo no me llevé el roaming yo cosí un celularcito allá ajá pero que una vaina de un papelero una vaina de alguien me dijo no mira en cada esquina hay unos tigres que ven en minutos o sea que te ceden el celular te cobran y tú los minutos que tú consumes tú ya no te lo cobran ok la cuestión es que usted sabe que Colombia tiene un prejuicio contra el narcotráfico sí entonces yo llegaba a la esquina y dice tiene minutos y el tipo va a decir ¿cuánto quiere? ay que fuerte ok mira una cosa se han visto casos hay informaciones y quiero convocar al infame batallón de cambio y fuera a que debatamos analicemos la probable probabilidad de que tu pareja o tu parejo te confiese que le gusta a una persona del otro sexo en cambio y fuera queremos escucharte 809-542-117 el otro sexo a ti o sea de su mismo sexo de su mismo sexo claro que sí en el caso hipotético de que el parejo le diga a su pareja te voy a ser sincero o sincera sincero claro porque el hombre el hombre yo no perdón él no se va a sentar con cristal no no me pongas a confesarse tú estás haciéndole ejemplo tú estás haciéndole ejemplo claro y que yo le confiese a mi pareja siga jefe siga que te gusta un moreno espérate me está dejando solo en el tiro claro se me están saliendo del tiro no 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 yo estoy aquí yo estoy aquí yo te voy a dar pollo moral dile que te gusta que el caballero le diga a la caballera mira tenemos que hablar de algo muy importante tengo que confesarte que siento afectos por otra persona perdón espérate pero espérate eh a qué tú te refieres tú estás diciendo que vamos a terminar la relación digo no 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 te digo que vamos a terminar la relación yo quiero seguir contigo pero me gusta otro hombre ya oh dios oh dios oh dios Iván señores por favor a los editores si quieren mantener su trabajo no saquen ese corte yo estoy diciendo me gusta otro hombre ese es el corte que hay que tirar perdón que se aclare que no le gusta otro hombre le gusta el mismo no 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 tú sabes que mira perdón abrítenme como una sombrilla no espérate entonces juxtapuesto a esta situación oye eso está gay la chica la mujer le dice al hombre fulano te quiero decir algo me gusta otra persona el tipo ¿cómo? me gusta otra persona ¿y qué tú quieres decir? ¿y quién es él? ¿en qué lugar se enamoró de ti? no pregúntale no es un él es ella un ella Alexander Corleone si su pareja le dice esto ¿cómo usted reaccionaría? yo voy en coche voy en coche porque ella es muy perfeccionista y sabe los gustos de ella son así tú ves bien insuberantes entonces yo sé que me va a ir muy bien espérate eso tú lo estás poniendo en caso de que ella te proponga estar contigo y también estar con esa persona espérate los tres no 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 espérate el hecho de que ella te diga quiero seguir contigo pero me gusta otra persona no quiere decir que van a comer otra el mismo día pero perdón eso perdón eso son eso son situaciones aisladas porque eso puede devenir en cualquier otra situación solamente en el momento después si alman un conafa si alman un bayú pero es bueno tenerlo claro porque ejemplo su respuesta está siendo condicionada entendiendo de que él va a comer de ese plato al mismo tiempo y no es así ejemplo pero pero déjame hablar pero déjame hablar no porque te voy a decir una cosa otra cosa otra cosa eso tiene que no más piensan en orgullas claro espérate ellos no más piensan en eso no claro que sí son todos unos eventos unos perdidos tenemos que hablar fortemente por ustedes decirte algo porque oye que es lo que pasa en un momento como ese sin coma sin coma no señores escuchen que es lo que pasa en un momento como ese ahora mismo uno puede decir yo reaccionaría de tal o cual manera y eso es una mentira es una hipocresía perdón porque en el momento pero vamos tira el bómpel y vamos a tomar el tema no 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 ay dios mío ustedes no me dejan expresar que no oye que no Jesús santísimo oye que no nos dejamos expresarse pero óyeme lo que te quiero decir lo que te quiero decir es que por ejemplo ahora mismo a mí me llama alguien me llama alguien y es aló raeldo soy yo Luis Rodolfo Abinader Corona pensaba que era Jaime David y yo si es para inscribirte en el PLD eso era Jaime David entonces inmediatamente te llama una persona que no está supuesta llamarte tú inmediatamente haces un cocote con lo que te va a decir claro ok pues el cocote no está mal porque si ella le dijo a él es para pedirte el número de alguien no 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 al Chilope no te va a llamar para ver si tú le puedes llevar una a ver si tú le puedes ayudar a cargar una cubeta de agua no hombre no al Chilope no te va a llamar para nada eso felicidades para Lumi vas a protagonizar la película de Fefita ah maravilloso maravilloso sí que chulo bueno entonces las expectativas no están no están en discusión ok tú puedes tener cualquier expectativa por ejemplo ya Corleone dijo que va en coche claro Sariné feliz ay mi madre si el señor yo quiero saber si no va a ser cocote espérate si el señor Wilkin te dice sariné me gusta otro hombre ay 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 ¿qué tú dices? ¿qué tú haces? ¿cómo tú reaccionaste? lo primero que yo hago déjame atentarte a ver si tú tienes fiebre espérate claro porque él es medio saco rígido con algunas cosas ok entonces sería esa es la largaste mucho sería como una conversación incómoda para él confesarse si yo le decía déjame la fotito a ver cómo es porque tú también tienes tu cocote no, 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 la realidad es que uno se queda realmente uno como que no está preparado, aunque uno diga lo que digas, el hombre o la mujer, uno no está mentalmente preparado para enfrentarse a ese tipo de momentos, independientemente del cocote que se pueda hacer después, pero como las mujeres no somos como ustedes nosotras no estamos pensando en orgías ni en hacer nada de eso, nosotras realmente nos sentiríamos muy mal, porque uno va a decir ay Dios mío, pero con una pausa mi amor, espérate estás generalizando el tú decir que las mujeres no están pensando en eso, estás generalizando porque tú no estás en la mente de todas las mujeres hay algunas dañaditas hay algunas dañaditas, pero eso es la minoría eso no es la minoría no, la varona no parece tema no, mírale la cara de asco a la varona no, la varona no, tú entiendes porque eran negros mírale la cara de asco de la varona la varona le dice humano pecador es una conversación incómoda señores, estamos hablando de la posibilidad de que tu pareja te diga que le gusta a otra persona de su mismo sexo y que no obstante esto quiera mantenerse a tu lado claro, que quiera batir el lado cancha 809-542-101-7 comunícate con nosotros y dinos en tu posición tú que harías Miguel Alcántara ok, te falta una blusa como marrón alevántense y odiar a alguien y odiar a alguien ay Dios mío, no, no digan así dale Miguel sí, Miguel Alcántara tu pareja de toda la vida su pareja de toda la vida Malgarita no, espérate parece su esposa está bien un caso hipotético te dice te deja la parte espera que ya estén en privacidad y todo lo demás de cocota con vino qué lindo sí, porque cuando se va a hablar de algo que es malo hay otro mood pero esto no es malo esto no es malo dependiendo los vinos nunca vienen con noticias malas no no necesariamente no necesariamente y te confiesa que le gusta alguien de su mismo sexo cuál es tu reacción te coge la ropa vete de mi apartamento nuevo financiado a 20 años con las facilidades del banco ciudadano y llévate a las niñas ajá quédame solo Miguel tú vas a ver eso como una oportunidad tú estaba esperando que te diga claro si le gusta alguien ya probó no, no es de su mismo sexo sí, pero si le gusta ya probó no, no no necesariamente Miguel no necesariamente porque tú puedes sentir atracción por algo que aún no hayas experimentado ejemplo hay comidas que tú la ves claro que sí claro que sí ejemplo tú no has probado el producto que cogiste y tú te sentiste atraído a llevártelo sí, pero no te lo estás recomendando es para probarlo exacto pero sentiste la atracción de probarlo por eso te lo llevas es que él no va a hablar del producto hasta que no lo pruebe mira, me echa 10 cuando él está hablando del producto es porque lo probó oíte Terling me echa 10 está bien es así es muy incómodo ella no me toleraría que yo se lo diga también o sea es igual lo que va bien ella te va de aquí como se diría a ella le digo tú te acuerdas cuando íbamos a la UAS el negocito que estaba al lado de Michelle Pisa sí está ahí todavía que abrían un pan y le metían una salchicha y eso le decían el violado el violado eso es lo que yo me estoy comiendo Dios mío Miguel es tan particular hay una venden violado todavía en agua sí Michelle está ahí todavía Michelle está ahí sí, todavía está ahí de hecho en pandemia yo compré cosas ahí para hacer en casa con mi niño qué bueno en eso sí hay aburrimiento de las huelgas hay una obra Michelle Pisa era el termómetro de las huelgas sí si la estaban cerrando afuera de horario era porque se iba al mar ay Dios sonido le avisaban va en serio sí porque a los otros negocios le entraban como a la con que a Michelle Pisa no no es verdad eso es verdad otro día que estaban cerrando a las 3 de la tarde se va a calentar la barra este no sabe porque este es rico no estoy en la UAS pero lo que estoy en la UAS sí él llegó a caminar a Zapie de la UAS a su casa ¿en la UAS? yo hice dos años y medio en la UAS papi de odontología oye él iba para aprender los dientes y terminó apretando otra cosa tú conoces el colegio universitario siento como una mirada de odio el Q el Q claro y el comedor el que no probó el Q en la UAS claro no oye en qué pajada tú te sentabas las materias del colegio las daban ahí yo cogí lengua en el Q los martes y los jueves aprendí muchísimo de lengua española en el Q los martes y los jueves mi única protesta en la UAS fue cuando subieron la UAS la llevó claro que sí increíble hermano lo de joleones no tiene líneas no pierdo es que él cogió lengua en el Q los martes y los jueves sí porque te dan lengua 1 y lengua 2 sí en el Q y también te dan lengua española y lenguas modernas los martes y los jueves y donde tú cogías lengua pero es verdad lengua 1 y lengua 2 lengua 1 en el Q es verdad no te toques en el Q y que vas a hablar ahí lengua 1 es verdad él no se la ha llevado un puto lento como uno coño por dios pero tú llegaste a coger lengua Sarine no no llega a coger lengua ¿tú llegaste a estar en la guano? no hubiese sido muy bueno que tú tuvieras a tener la guana no si ella hubiese ido lo de ella hubiese sido victoria en el Q mira que nosotros protestamos y fue la única vez que yo me sumé a una huelga cuando subieron la comida del comedor de 5 de 3 pesos a 4 en mi época casi quemamos el comedor perdón señores ¿y por qué estamos hablando de interesarse en el mismo censo y caemos en la guana? no pero los grandes señores por 5 pesos a ti te daban un plato de comida y como 4 guinomadores pero nada más los guinneos hacen 5 pesos hacen 5 y un vasito para que te sirviera el agua ay que chulo ok perdón retomando el tema si eso se llama jalando el tema mi pregunta vuelve al génesis yo no lo toleraría tú no lo tolerarías como hombre yo soy muy ortodoxo yo si vamos a ver que dice este que dice el público aló aló buenas buenas tardes señores dímelo mi hermano todo bien mira es un tema que todo hombre en algún momento se ha planteado si porque porque la mujer tuya te diga que está con otra es como comprarle un carro clásico a un viejo coleccionista ok que pasa no pasa la milla o sea no pasa nada ok en el caso contrario depende del tipo de hombre porque ya Miguel dijo que no lo tolera Miguel ya dijo que no lo tolera y así hay hombres que no lo tolerarían a otro hombre yo no lo tolero pero eso es Miguel la hipocresía hipocresía cuando te llegue con un tanque de guerra a su casa hoy tú le vendrás de forma genérica no perdón perdón está condicionándola si es una barbie ajá a él no le importa perdón perdón a eso voy perdón perdón si hablamos de forma genérica ok ok la dinámica del hombre al momento de decirle para que tú entiendas estamos hablando de forma genérica en términos sociales ajá como es percibido el hombre como es percibida la mujer en la sociedad si si el hombre es quien le confiesa a su pareja que se siente atraído no que ha tenido no vamos a hablar de infidelidad se siente atraído hacia otro hombre en una dinámica de confianza con su pareja ay mi madre la mujer en un alto porcentaje por no ser absolutista hay guerra va a entrar en una dinámica de rechazo hacia ese hombre si si inmediatamente es muy probable que la relación no solo se tambalee sino que se termine si desacreditado y terminado desacreditado fuera de todo habla incluso hasta con su mamá si si por qué mas por el contrario si es la mujer la que le plantea al hombre que se siente atraída hacia una persona de su mismo sexo el hombre de forma empática caballerosa y animada le dice a su mujer que rico no espérate eso no le dice yo estoy para acompañarte si no el juramos amor eterno en las buenas y en las malas y el hombre se queda ahí con la posibilidad de que en algún momento lo van a dejar servicio de ese plato de ese plato no de ese buffet y que no habla con la mamá habla con el papá para sentirse orgulloso con el de él de que papi supete si bueno papi señores y el papá se lo sentió rondo señores yo creo de forma muy particular yo que cada cabeza es un mundo claro correcto ok y que si usted se siente en la capacidad de poder complacer a su pareja claro y usted ve que eso puede ser funcional para ustedes como adultos por eso es que los sexólogos dicen que todo se habla claro entonces conversen yo creo y que eso consensuado que lo conversen que lo conversen porque es que si se sienten en la capacidad y en la comodidad de poder conversar este tipo de cosas bueno pues yo creo que cuando dos personas tienen ese nivel de confianza de un hombre serle así de sincero a su pareja yo creo como que la cosa puede funcionar mucho más engrasada por usar un término engrasado un término que la cosa funcione como que ese término se te revaló yo creo que la mujer nada más aceptaría en el hipotético caso si el hombre está atractivo a su vista igual que el hombre pero para estar atractivo a su vista tiene que algo el jean si o no eso es así pero cuanta verdad claro entonces para ti que tienes una meta clara que es la de conseguir tu mejor versión y sabes que no se trata solo de entrenar sino de hacerlo con los expertos ven a Gold's Gym Blue Mall y Galería 360 y forma parte de esta gran familia es momento de cambiar tu vida cumplir tu meta y conocer tu propia fuerza comprueba el poder de la experiencia en Gold's Gym para más información síguenos en Gold's Gym RD y si pasó por Gold's Gym se concretó la cosa y la vas a recibir en tu casa no puede estar sucia es porque en estos tiempos adversos la higiene se ha convertido en un aspecto de seguridad por lo que para tu casa o negocio te recomendamos los servicios de profesionales en la materia Home Clinic expertos en bioseguridad desinfección control de plagas y riesgos biológicos también somos expertos en diseño de paisajismo exterior y mantenimiento para tu patio o jardín contáctanos ahora al 829-343-2865 y di que llamas de parte de Cambio y Fuera para que obtengas un 20% de descuento síguenos en las redes sociales como Home Clinic si usted quiere forzar un poquito más la jugada de ir al Gold's Gym y también a que le limpien a donde saline le dice sigas limpiando y una forma de que todo esté limpio es que lleve su vehículo donde siempre su vehículo debe estar como nuevo con los servicios de Autoshine su carro está con los expertos en el detallado automotriz ahora también en Megacentro cubriendo toda la zona metropolitana con sucursales también en Galería 360 y Downtown Center tu carro siempre como nuevo en Autoshine síguelos en las redes sociales como Autoshine Rd oh yeah excelente hay que ver hay que ver ese tema es un poco ambiguo no yo creo que es posible se ha dado de hecho hay parejas que pueden continuar bajo ese parámetro porque estamos hablando de sexualidad cuando sea la mujer la que se declare cuando sea la mujer la que se declare porque ninguna mujer le va a perdonar un hombre que le dé una información de ese tipo que la dejó a ella es que no la está dejando él le está diciendo que le proponga compartir su hombre con otro hombre tú no conoces a nadie perdón no esos niveles de sinceridad mira que yo tengo una amiga que trabajó conmigo en un canal de televisión que le dijo a su pareja de momento a mí me gusta otro sí y el tipo le dijo tú quieres ver que yo te quiero vaya cójase ese hombre y si le gustó quédese y si no le gustó venga yo te voy a estar esperando y ella volvió con su marido ¿qué? sí, sí, sí eso está bien eso está bien sí, en serio eso está bien pero no todo el mundo tiene esa madurez y esa capacidad no todo el mundo tiene esa capacidad hay gente con la que tú te sientas y tienes ese tipo de conversación y tú crees que todo va a fluir bien y después es un problema y tienen que terminar dejándose sí porque es insostenible cuando vienen las comparaciones es que viene el tema es que el hombre es un lío el hombre ahí empieza la comparación y tú empiezas a decir pero bueno cae como y si le gustó más y ella eso ella no lo hacía antes pero perdón de hecho yo hice yo hice yo hice una obra de teatro y esto ella te pone que si otros han sido tu escuela no claro lo que pasa es que hay reglas para todo yo hice una obra de teatro con Georgina Duluth que se llamó Pareja Abierta muy dura de Darío Fó y Frank Carrame que pareja que escribieron como dramaturgos este espectáculo y ellos tenían la dinámica de Pareja Abierta y el apellido del tipo es Fó Darío Fó ¿y cómo matuvo ese matrimonio? ¿cómo es ese apellido? bueno oh dime no es un bajo que hay aquí entonces hay parejas en esa obra no en esa no nos besamos en otra pero ¿y por qué eso es lo primero que tú preguntas? si ellos se besaron en la obra ¿qué cosa? en cómo evita enamorarse de un pendejo mira entonces a lo que me refiero que hay parejas que pueden tener esta dinámica yo conozco varias parejas que tienen esa dinámica ¿sí? sí tíralo para adelante lo que pasa es que es que no no Miguel no 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 señores pero perdón perdón ustedes no son buenos yo no conozco a nadie del medio así no Rael no conocía cuatro que yo conozco espérate yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo una pareja esto muy fuerte oye esto una pareja se juntan y empiezan y ya llegan a 10 15 20 años ajá los hijos se fueron sí están solo en la casa bien ¿pa' dónde tú vas? 42 43 46 años ¿pa' dónde tú vas? pa' barrio pa' bien tú tú estás alta ya tenemos 20 y pico de años son hermanos ya sí entonces ¿qué hacen? vamos a montar en un crucero y se van pa' el crucero se encuentran señores existe existe lo que se llaman los swingers también señores entonces son cuestiones de adultos son cuestiones de adultos que no son que no son que no son ilegales ni nada de esto que no entonces cuando hay un consenso entre las parejas de aventuras de diversión el problema es cuando esto se sale de la norma el problema es cuando no se ponen de acuerdo pero esa apertura marital yo no la practico con cristal porque cualquiera cree que yo estoy practicando eso claro que está diciendo que tenemos una bandera no yo lo que estoy yo lo que estoy yo lo que estoy es de acuerdo en que se pongan de acuerdo en que por ejemplo ah mira yo quiero ir a comer albicaya ah no yo quiero ir a comer marico vamos a poner un punto medio ¿verdad que sí? porque somos pareja y donde va a estar tú voy a estar yo entonces es ponerse de acuerdo simple y sencillamente tú entiendes no claro y entender que deben complacerse mutuamente claro y que si una de las dos partes hace un sacrificio por decirlo de alguna forma por satisfacer a su compañero o compañera a la otra parte en algún momento determinado también le va a tocar eso es le corresponde que a Raeldo le gustan dos cosas el tacto rectal y el poliamor gracias Raeldo es verdad te pasaste el programa el quiero preguntar a los señores y mira ahora en el tema que uno cae y para qué que nosotros hacemos un programa no es para informar a la gente esto es entretenimiento pero lo que hay que hacer es que entretenense damas y caballeros este es el Papa Palo de Guayaba ¿qué está esperando? ¿qué está esperando? ¡suscríbete! ¡hazlo ya! ¡hazlo!